Este domingo, en esta semana, un reportaje especial sobre la vida de los pobladores de Acahualinca después del cierre del basurero de la chureca. Si no churequeaban, no comían. Logré obtener, gracias a Dios, esta casita porque el gobierno llegó a hacer un convenio con un proyecto español. El impacto de un proyecto de más de 40 millones de euros de la cooperación española con la alcaldía de Managua. La planta de reciclaje es distinta porque por lo menos yo pues tengo mi seguro, nosotros todos los que trabajamos allí tenemos el seguro. A un año de la masacre de la discoteca Pulse en Orlando, un nicaragüense cuenta cómo sobrevivió al atentado criminal. Va disparando como, imagínate como una película de Rambo, tirando todo lo balazo, balazo y balazo. Estoy vivo de milagro. Conversamos con el escritor Eric Blandón sobre su novela Vuelo de Cuervos, ahora editada por Alfaguara. El despliegue de la policía para aplicar multas genera controversia entre los conductores. A veces están envueltas que ellos están esperando que uno haga un mal giro o pise una línea amarilla para poderlo multar. Realmente golpean al ciudadano, eso es un hecho. Y además, un inusual encuentro entre el comandante Daniel Ortega y centenares de empresarios. Hay memoria de caras, su casa es mi casa. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.